Bueno y siempre en el ámbito internacional vamos a hablar acerca de lo que ocurrió con un futbolista europeo. Se trata de Paul Pogba que fue suspendido por cuatro años y esto tras violar las reglas de antidopaje y hay incertidumbres sobre su futuro profesional. Pues el tribunal antidopaje italiano aceptó la petición de la fiscalía y castigó al mediocampista francés tras dar positivo a un control durante el partido entre Juventus y en Udines en agosto del año pasado. Pues el centrocampista francés había resultado positivo en un test antidoping realizado después de dicho partido, aunque no participó directamente en el juego ya que permaneció en el banquillo. Pues el volante de la selección de Francia en su defensa alegó que la ingesta de la sustancia prohibida fue accidental. Además se negó a aceptar un acuerdo previo con la fiscalía que habría reducido a la mitad de la duración de su sanción. Pues esta resolución representa un duro golpe no solo para el deportista sino también para la Juventus, equipo que lo tendrá ausente por un periodo que supera la duración de su actual contrato con el club. De esta manera el futuro del francés de 30 años pasó a ser una verdadera incógnita. Su carrera profesional podría depender ahora de un eventual recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana.